Bienvenidos a todos una vez más aquí en la Matrix del Misterio. Hoy estamos arrancando con el capítulo número 4 de La Aurora. Esta serie que estamos realizando junto al señor Tomás Latino. Tomás Latino, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para todos ustedes. Perfecto. Bueno, y toda la gente, la verdad que ha estado todas estas semanas ansiosos, esperando una y otra vez me escriban preguntándome cuándo sale el próximo capítulo de La Aurora. Un saludo muy especial para Marta Sánchez que, bueno, se comunicó contigo y a través tuyo pude enviarle un mail, así que a ella un saludo muy particular. Dicho esto, estamos en esta imagen y en esta etapa en donde hemos tenido que escoger algunas de las cosas más importantes de aquella historia, en aquellos años fuertes de manifestaciones. Y esta imagen que estamos viendo, en donde se ven los dos bosques principales de la estancia, donde están las marcas en rojo y el círculo amarillo, es el bosque donde acampaba generalmente toda la gente, salvo algunas excepciones en el otro bosque que era permitido por el dueño de la estancia porque era muy especial ese lugar. Pero en este bosque indicado donde dice que hay árboles caídos y donde se circuncribe ese círculo, es muy particular porque ahí ocurrió algo fundamental y que tiene que ver con los militares. El círculo amarillo estaba indicando ese árbol. Como verán, ese eucalipto es el único que está fuera del eje del bosque. Pues ¿qué pasó? Precisamente, según me contó el propio Tototona en una oportunidad, sobre ese eucalipto se posó a muy pocos metros de él un artefacto, un disco volador, en pleno día, aproximadamente a pocos dos o tres metros del árbol, un disco de siete metros, a diez metros aproximadamente, que se estacionó allí y que se empezó a sentir una especie de crujido, una sensación extraña, unos ruidos muy muy raros, que aparentaban venir de esa zona. El dueño lo alcanzó a ver desde el casco de la estancia. Y cuando fueron después que este objeto desapareció, se encontraron con que este árbol había salido de su eje y había quedado así, como está, y quedó permanentemente hacia el costado, como si se hubiese ablandado y se hubiese doblado, y en toda su estructura, en todo su tronco, quedaron las huellas de una energía o de algo que lo afectó, como si se hubiese inflado, como si se hubiese estado a punto de quebrar. Se habían quedado huellas que no eran heridas externas, sino que fue de la dilatación misma del tronco del árbol. Y de ahí dedujeron entonces que ese sonido que se escuchaba era precisamente del propio árbol que estaba sufriendo las consecuencias de esa energía, que no lo quemó, que no lo deshidrató, sino que le ejerció una fuerza, digamos, demasiado beneficiosa, como que se amplió, como que se agrandó el árbol, y quedó así. Y así quedó para siempre, nunca más, a pesar del momento de sequía y demás, siempre esa rama quedó expuesta de esa manera. En esa zona, acampaban antes, o sea que quedaba afectada esa zona y ocurrían cosas dentro del bosque, a veces se veían figuras contadas por testigos, ¿no? En la noche, sobre todo, que se trasladaban y desaparecían. ¿Qué tipo de figuras se veían? Figuras humanoides, muy rápidas, de baja estatura, que se movían, como que estaban vigilando. Yo tengo una historia de un amigo, un juez de paz de la zona, que era muy habitual allí de visitar, y nos hicimos amigos. Él contaba que en una oportunidad, sobre el otro frente noeste, que estamos viendo, que es la parte de atrás del bosque, digamos, sino sobre el otro frente, esta línea de árboles está mirando hacia el camino del ripio, de la entrada, el casco de la estancia. Hacia el otro lado, es donde acampaban prácticamente todo, porque era la vista hacia el río Daimán, hacia el otro bosque, hacia donde estaban las observaciones de las luces de noche, de las naves, de todos los acontecimientos y fenómenos, ¿no? Entonces me contaba mi amigo, que estando acampando, insisto, en el otro frente de este bosque, él estaba en el frente de ese bosque, acampando, entonces estaba con dos amigos más. Y resulta que era ya de noche, y los amigos decían, bueno, vamos a recorrer el campo. Salieron los tres, pero mi amigo se cansó y volvió. Los dejó, se fueron para abajo del bosque, en dirección al fondo de lo que indica esta foto. Al fondo ya está el Tacamar, si se acuerdan ustedes que ya lo hemos visto. Cruzaron, hay una zona donde se podía cruzar, y subieron esa loma empinada, donde está una de las marcas, una de las huellas. Ellos se quedaron por ahí, y él se volvió. Se volvió a su campamento, tomó el sillón de camping, se sentó, tranquilo, se puso a fumar, y a mirar las estrellas, porque ahí es maravilloso ver ese cielo de noche en la estancia, ¿no? Estaba sentado, esperando a que regresaran sus amigos, ya era madrugada, y pasó lo siguiente, cuando los amigos volvían, esto lo cuentan los amigos, estando a 50, 40 metros de él, ya de vuelta, habían cruzado el Tacamar, ya estaban yendo hacia el campamento prácticamente, y ven que había una figura delante de él, él estaba sentado, mi amigo, lo veían prácticamente de frente, él se había sentado delante de los árboles, sobre el terreno, fuera del bosque, y ven como una figura pequeña, delante de él, a unos metros delante de él, que lo observaba graciosamente. Mi amigo estaba mirando a las estrellas, y ellos ven que esta figura pequeña, como si fuese una criatura, lo miraba a él, y después hacía, como observando lo que él estaba observando, y lo volvía a mirar como una especie de juego. ¿Qué estás mirando? Y volvió a mirar para arriba, y se dio vuelta, alcanzan a ver, a pesar de que no lo podían ver, más que como un recorte oscuro, porque en la noche ahí prácticamente se ve muy poco, salvo si hay lunes y demás, es como que se da vuelta, los percibe a ellos, y sale corriendo hacia el fondo del bosque, ahí, en estos lugares que estamos viendo ahora, y desaparece. Mi amigo que estaba sentado, seguido imperturbable sentado allí, lo cual les extrañó muchísimo a ellos, que están con, ha venido una criatura, alguien, algún pariente, entonces cuando se acercan, lo primero que dicen, bueno, ¿con quién estabas? ¿Llegó visita? ¿Te vino a visitar algún pariente? No, estoy solo yo acá, pero si adelante tú, yo había alguien que estaba, no, no, yo estaba solo acá, yo no había nadie, lo cual es una experiencia extraordinaria que demuestra, a veces, cómo ocurren estos fenómenos, ¿no? Unos ven, y en la misma circunstancia, el otro no. Y el otro no. Unos ven la nave, y el otro no. Y esto ya fue característico también de la fenomenología, pero, imagina, los tres quedaron, no durmieron toda la noche, ¿no? Claro, no, me imagino. Pero esa fenomenología se ve también con las apariciones marianas. Bueno, el programa pasado también dijimos lo mismo, pero es muy llamativo cómo aparecía la Virgen en tantas ocasiones, y algunas personas la veían y otras no. Algunas se cruzaban, otras no, ¿no? Es algo muy característico. Sí, estamos viendo cuestiones de dimensiones muy superiores que manejan a su antojo, ¿no? Este tipo de cosas. Nosotros obviamente no comprendemos porque no estamos a la altura ni las circunstancias ni científicas ni espirituales, obviamente, para poder percibir muchas cosas que son tangibles y que se ve que por una sincronía o por una situación muy particular o lo manejan ellos o es el momento justo, en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Bueno, este hecho fue muy característico y, bueno, a él le quedó marcado y me lo contaba siempre. Si nadie me quería creer, te podés imaginar. Menos mal que estaban mis amigos, éramos tres locos que contábamos eso. Bueno, te lo puedo contar a vos porque vos nos vas a creer. Bueno, Tona cuando se lo contaron se reía directamente, ¿no? Yo lo que hacía era dejar grabadores funcionando permanentemente. A veces recorría cientos y cientos de metros, me iba hasta las marcas, los dejaba, me volvía al campamento, después a la hora, hora y media, lo iba a buscar, escuchábamos todo y, bueno, y hemos tenido resultados realmente porque han salido sonidos, sinceramente, que no corresponden en el momento y el lugar. Por ejemplo, en una de las marcas, el silencio absoluto, el vacío de sonido, a veces un poco de viento y sentir algún paso, como que alguien está caminando en el medio de la nada, que no hay nadie. Y después sentir una especie de bocina de automóvil o una cosa extraña donde no hay absolutamente nada. Es decir, en medio de la nada, insisto. Campo, no hay caminos, no hay nada. Y en el campamento, una vez dejamos el grabador, yo lo puse a hacer mientras estábamos sentados tomando un tomate. Me olvidé. Nos fuimos a acostar, estábamos muy cansados. Al otro día, me di cuenta que había grabado todo el cassette y saltó solo, obviamente. Entonces, cuando lo reprodujimos, se escucha una serie de pasos cercanos a la carpa, muy llamativos. No había nadie, éramos los únicos que estábamos grabando. Muy, muy llamativos. Y se escucha una especie de sonido... No puedo explicarlo. Tengo que buscarlo el sonido porque también hay que elaborarlo, digitalizarlo. Una especie de sonido como una palanca que se mueve. Fue un sonido muy, muy extraño entre electrónico y mecánico. Una cosa rarísima. Muy fuerte entre el paso. Y después se escucha como que están tocando los cubiertos, los platos que habíamos dejado afuera en el costado de la carpa para lavar al otro día. Dice, como que estaban revisando. Y realmente, yo después consulté con Tona y me dijo, no, 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 que yo sepa, no vino nadie a la noche, salvo que haya venido alguien, en silencio, que no hayamos visto entrar, hubiesen ladrado los perros. Siempre hay alguien que los ve, nosotros estamos cuidando. Nos levantamos muy temprano, tres y media, cuatro de la mañana por el tambo, y se ocurrió a la madrugada con ustedes, alguien que entró, ¿y para qué? Para ir y hacerle ese ruidito y volverse a ir. Es rarísimo. Hubiese sentido. Tienen que ir caminando porque si hubiesen ido con un auto, ustedes se hubiesen dado cuenta porque tienen que trasladarse hasta el campamento, hubiesen visto las luces, no puede hacer las locuras. Y si fueron caminando, realmente hacen una broma de ese tipo. Vamos al tema este que es fundamental. Y en rojo dice árboles caídos. Son esos árboles que apuntan, son tres encimados que apuntan hacia una zona del río cercano a una de las huellas fundamentales, aquella del corazón, del triángulo, del pez, ¿te acordás? Sí, sí. Que está muy cercana al río. Bueno, esos tres árboles aparecieron así, tumbados. Tona explicó que fue hecho por ellos a través de una nave. ¿Qué historia hay entre las naves y los árboles? Porque yo que permanentemente estoy estudiando casos, ya llevo un patrón, un cierto patrón de casos en los que parece haber algún tipo de interacción entre ciertos árboles y ciertos objetos. No sé si toman energía de los árboles. Sí, sí, claro. O sea, puedo mencionar el caso de Billy Mayer, pero lo que pasa es que son tantos los casos, y a mí me llama mucho la atención. Es verdad, es verdad. Bueno, hay algunos contactos que hablan de que ellos tienen una especie de alimentación a través de la clorofila y fundamentalmente de la energía vegetal. Estos árboles fueron investigados también por la NASA, ahí estaban pintados los árboles, decía la NASA, estudios de la NASA. Bueno, aquellos que yo les comenté cuando llegaron a investigar el Ombú en su momento, cuando ocurrió este fenómeno que fue en el año 77, 78, por allí, también fue investigado porque volvieron varias veces. La cuestión es que cuando quedó esta marca, todos se preguntaban qué significaba y demás. coincidió con la llegada de los militares a la instancia. Les pidieron permiso a Tona para hacer unos ejercicios y obviamente para controlar y ver qué había de cierto de toda esta historia. Los jefes, uno pertenecía a la Fuerza Aérea y otro al Ejército. El de la Fuerza Aérea creo que se llamaba Ángel Balbi. Y el del Ejército, que es el centro de lo que vamos a contar, de su experiencia, se llamaba, o se llama, no sé hoy si todavía vivirá, Rubén Blazanovic. Era un coronel en aquella época. Obviamente, con una idea muy particular sobre este fenómeno y demás, como militar, fueron con una cantidad determinada de soldados, no sé si 30, 40 soldados, los predispusieron de una manera muy particular. Cuando vieron estos árboles así, a los soldados los mandaron en esa dirección y acamparon en el río. Todavía, cuando yo visitaba la estancia, estaban las marcas de las carpas de estos muchachos del Ejército. Habían quedado allí. Bien pegado al río, como cubriéndose con la propia vegetación cercana a la costa del río. En una zona delimitada, estratégicamente por ellos. Y la carpa del coronel, la base, digamos, del operativo, de la práctica, estaba cercano a estos árboles, ahí al ladito. Ahí fue que el coronel se instaló. ¿Qué pasó? Que la idea era tratar de ver si podían cazar un ovni. Hicieron cazabobos, como ellos se determinan en el Ejército. Esto está detonado. No se puede ver acá, pero dice Ejército Uruguayo. Esto lo traje desde allá. Esto es lo que ellos colocaban, es una especie de mortero, en el suelo con unas guías, y los soldados, el coronel y los que estaban a cargo del operativo, si aparecían supuestamente sobre el espacio cercano, estas naves, los iban a disparar para ver si impactaban sobre los objetos. Esa era la idea brillante. Aquí está. Alcancé a... Esto obviamente cuando fueron disparados, no porque cazaron ovnis, sino que lo hicieron en práctica, porque fueron varios días, primero practicaron. Entonces esto, al detonar, la misma carga se enterraba en el piso, y había que encontrarla, excavar, y sacábamos esto, que era lo que quedaba, digamos, porque lo otro salía disparado. Digamos que eso fue lo que intentaron hacer en aquel momento. Pero, ¿qué pasó? Todo esto estaba preparado, los soldados en las carpas, todos predispuestos, y esa noche, o una de esas noches, apareció una nave gigantesca, de más de 50 metros, impresionante, que cubría prácticamente la mitad del bosque, sobre la carpa del comandante, de este coronel, en donde ocurrió algo extraordinario. La carpa sale disparada, con un viento, con un remolino, impresionante, la desarma, y queda prácticamente en la punta de uno de los árboles del bosque. O sea que, quedó como estaba este coronel. Las armas, al igual que las de los soldados, que alcanzaron a ver en la distancia, porque era impresionante el avistamiento, no podían, quedaron trabadas, no se podía disparar, no funcionaba ninguna. A esto, al instante, empezaron a tener una especie de sensaciones extrañas, vómitos, y demás, que la pasaron bastante mal, bastante mal, hasta que esta nave se retiró, y terminó la historia. obviamente, esto, quedó marcado a fuego, en los pobres soldaditos, pero fundamentalmente, en este, en este jefe, quien, a partir de allí, cambió su forma de pensar, su forma de sentir, que es lo más fundamental, y empezó a visitar, en forma permanente, la estancia, incluso con su familia, llevando gente enferma, y de una forma, digamos, espiritual, absolutamente distinta, a lo que él sentía, y vivía, permanentemente, en su vida normal. Este es el caso, de los militares, en aquel momento, en la estancia de la Aurora, de lo que se conoce, pero les voy a contar ahora, algo que no se conoce, y insisto, me pueden creer, no tengo escribano público, que lo certifique, y es algo, muy fuerte, que me lo contó el profesor, propio dueño de la estancia. Sí, justamente, te iba a preguntar, qué había opinado, Tona, de este episodio, que nos acabas de contar, eso lo primero. Sí. Tona, Tona, realmente, él, digamos que se reía, porque sabía de qué se trataba, y sabía que algo iba a pasar, pero él no podía decirle que no, los dejó entrar, y que vivan su propia experiencia, y saquen sus propias conclusiones, en definitiva. Obviamente, después con él tuvo una relación muy particular, y se conversaban cosas, que esos quedaron entre ellos dos, nada más, porque la vida de esta persona cambió rotundamente, giró 360 grados, te imaginas. Bueno, podría haber, de pronto, pensado otra cosa, pero es algo que en general ocurre, y me recuerda una anécdota también, que alguna vez la contaremos, que me la contó Pedro Romagnou, de un gran jefe de la OTAN, cuando querían bombardear a Trípoli, a Gaddafi, en una época bastante complicada, y no era una bombita cualquiera, la que le iban a tirar, y tuvo una experiencia, ese jefe de la OTAN, muy fuerte, el portaaviones, inclusive, donde fue inutilizado, los aviones, todo, el artefacto no pudo ser disparado, y este comandante, también cambió su vida, se transformó prácticamente, en un monje budista, por decirlo de alguna manera, lo conocía Pedro, lo visitó, cada vez que entraba en una casa, se descalzaba, era una cosa que cambió su vida, después de lo que vio, del artefacto que se le presentó, y le paralizó todo al portaaviones, es una historia, muy fuerte, y similar, por decirlo de alguna manera, en este aspecto, algo, respecto de lo que me contó, Pedrito Romagnoni, que acabo de contar yo, me lo confirmó un sacerdote, un sacerdote que, por casualidad, yo pude conocer, porque el otro sacerdote, que me contó, que este sacerdote, tuvo una experiencia, este que le voy a comentar ahora, era quien me casó, y se le escapó, de que un compañero de él, de la iglesia, había tenido una experiencia, en Paraguay, lo habían llevado, entonces, no pudo detenerse, yo averigüé más, fui, y hablé con este sacerdote, que es lo que había pasado, estuvo con ellos, dice que eran bellísimos, de una estatura normal, muy humanos, pero bellísimos, dice que, eran varones y mujeres, los que lo contactaron a él, salió a pasear, a fumar su cigarrillo, y devolvió a los 10 minutos, resulta que fueron 3 horas, y todos estaban desesperados, porque no sabían dónde estaba el cura, y que le habían dado una misión, que él no le iba a contar, menos a mí, y porque tenía que cuidarse, porque sus superiores, le iban a meter preso, iban a echar a patada de la iglesia, y cualquier cosa le iba a pasar, y él tenía que cumplir esa misión, bueno, yo nunca más supe, qué pasó, porque falleció, si la pudo cumplir, nunca supe de qué se trató, pero este sacerdote, entre tantas charlas que estuvimos, piedras quemadas, historias de cómo fue llevado, y cómo lo devolvieron, él me contó, y me confirmó, lo que Pedro Romagnus me había contado, que estas naves, con el tema de Gaddafi, inutilizaron el portaaviones con rayos, y que no lastimaron absolutamente a nadie, solamente que toda la cuestión mecánica, y militar no funcionó ninguna, con lo cual yo quedé con la boca abierta, porque él no lo conocía Romagnus, era un sacerdote que estaba en su capilla, y lo mandaban de un lado a otro, y me confirmó algo que Pedro me había contado, como vemos, experiencias de todo tipo, en distintos niveles, y que estamos uniendo, ¿cuál puede haber sido el propósito, de estos seres, asustar a los militares, por qué les volaron la caja? Sí, yo sin duda, fue una demostración, porque ellos sabían, lo que el ejército quería, el ejército quería cazarlos, y bueno, yo creo que fue una cuestión, digamos, bastante, jocosa, por decirlo de alguna manera, aunque para los que lo sufrieron, no, pero claro, con la soberbia, y la cuestión de que yo voy a hacer tal cosa, y yo los voy a cazar, o sea, esto demuestra cómo manejan, todas estas cuestiones, cómo ellos saben, y cómo tienen controlado todo, de lo que sucede, en este plano, y aquella historia que yo les quería contar, vinculada a la aurora, que me contó Tona, tiene que ver con, la guerra de Malvinas, Tona me contó, en su oportunidad, que, muy poquito antes, de la invasión a las islas, de la recuperación, de las Islas Malvinas, estaban, altos generales, en Salto, que querían llegar a la aurora, porque ellos querían saber, a través del contacto extraterrestre, si se podía ganar la guerra. Estaban en un hotel, y llamaron a la estancia, los atiende Tona, imaginas, en esa época, qué le vas a decir, Tona estaba nerviosísimo, y decía, no quería saber nada, una locura, que qué es lo que pasa, bueno, tenemos que ir para allá, bueno, la cuestión es que ese día, se largó una tormenta, el día que estos militares, tenían que ir, obviamente esto de las preguntas, de si podían ganar la guerra, lo supo después Tona, porque no le van a decir, antes de invadir, no es cierto, esto fue que se enteró después, pero él, cuando lo llamaron generales, de esta categoría de Argentina, que no entendía nada, qué es lo que está pasando, qué pasa, la cuestión es que, fue una lluvia, una tormenta, tan, tan impresionante, que no se podía entrar al campo, ni siquiera bajar del pavimento, de la ruta, y ellos, estos generales, tenían el tiempo contado, lo llamaron, y dijeron, bueno, no podemos ir, y ahí fue, que le preguntaron, obviamente, le dijeron, no podía abrir la boca, porque lo iban a hacer, no se podía decir nada, absolutamente, a las pocas horas, vino la recuperación, y Tona, le dice, va a ser un, un desastre, la sangre que va a correr, si el asunto es, Tomasito, así me decía él, que no pudieron llegar a la estancia, gracias a Dios, y él les toma, los hermanos, Dios, no sé quién, se los impidió, y no pudieron llegar, pero estos locos, y se querían saber, cómo era, claro, pero él les dio una respuesta, esa parte no entendí, le dijo eso, iba a ser un, un derramamiento de sangre, que era una locura, y qué le contestaron, nada, le habrán dicho, no, fuimos a escuchar, lo que queríamos nosotros, qué sé yo, te imaginás, esa gente, en ese momento, y la locura que se estaba viviendo, son hechos, que quedan en el anecdotario, y que, a mí no me caben dudas, de que son ciertos, porque, es muy común, que el ser humano actúe, y más a esos niveles, de poder, en donde, no solamente, habrán averiguado, o habrán querido ir, porque, aparte, estaba floreciente, el tema de la aurora, no nos olvidemos, en el 82, había estado, muy fuerte todo, y no solo eso, han consultado, videntes, brujos, brujas, eso que no quepa la menor duda, eso lo han hecho siempre, todos los esquemas de poder, ya sean militares, civiles, lo sabemos, empresarios, eso lo sabemos, así que, no me cabe duda de, además, Tona no me va a contar una cosa así, como un invento, que lo puede dejar descolocado, y en realidad, yo lo miraría de otra manera, quizás muy decidido, para cualquiera, o sea, es un riesgo el que corrió, ¿no? Pero me lo contó así, que quizás se lo haya contado a otro, si lo están viendo a alguien, que pueda testimoniar, lo que yo estoy diciendo, sería importantísimo, porque, soy sincero, cuando me lo dijo la primera vez, yo dije, yo dudé, digo, será una cuestión de, de Toto, pero era tal, la seriedad de este hombre, el significado, de Tona, para todo lo que ocurrió en la obra, que hasta ese momento, pero igual, somos seres humanos, y podemos fallar, que es lo que normalmente hacemos, así que, esa duda me entró, pero, con la coherencia de Tona, con todo lo que me contó siempre, y muchas cosas que pude comprobar, evidentemente, este hombre no estaba hablando, estupideces, aquella familia amiga, que me llevó por primera vez, a la estancia, en la represa de Salto Grande, ella uruguaya, y él, este, santafesino, argentino, fueron los que, me invitaron, me explotaron la casa, nos llevaron, y era así, iba visitante, de este lugar, entonces, fueron allí, también, después de todo este, de todo este suceso, ya había pasado, ¿no? un año, dos años, y dice, mira, vamos a ir, te parece que vayamos a meditar, ahí, donde están los árboles, bueno, bárbaro, se van los dos, y bueno, y Miquel lo empezó a seguir, que el perrito, se van a un grabador, en donde ellos, tenían, una música de relajación, para meditar, entonces, cuando llegan, estaban haciendo eso, y vieron que estaba muy nervioso, el perrito, algo que era extraño en él, y más, se manejaba de la manera que se manejaba, y después de las experiencias que había tenido, este animal, entonces, cambian el cassette, ponen otro cassette, y dice, vamos a grabar, porque está, muy nervioso, es que algo, hay, algo pasa, vamos a seguir meditando, ponen a grabar, esos cassettes, y esas grabaciones, eran en mono, en esa época, no todos tenían, un grabador estéreo, entonces, era una grabación, en mono, con un cassette común, lo ponen a grabar, creo que media hora, en el cassette, mientras ellos meditan, se sientan, se tranquilizan, y el perro se guía, como ven ahí, está lleno de hojarasca, que es, las hojas secas, de los árboles que van cayendo, entonces, en la grabación, cuando reproducen, se escuchan unas voces, que son ellos, haciendo, mantras, oraciones, muy por atrás, las vamos a reproducir, en instantes nada más, y en donde, se escucha, un sonido, bastante fuerte, del piso, que es, la hojarasca, el perro, desesperado, al lado del grabador, al lado del grabador, y no se movía de ahí, eso ocurrió, durante 20 minutos, aproximadamente, cuando ellos, reproducen, la grabación, se escucha, lo que vamos a escuchar, en instantes, un sonido, estridente, extraordinario, suponemos, y todo da a entender, de que se trata, de un objeto volador, que se acerca, y deja, su frecuencia, en esa grabación, de una forma extraordinaria, durante 20 minutos, que pasó, quedaron sorprendidísimos, porque ellos no escucharon, absolutamente nada, solamente se guiaron, por la actitud del perro, y porque, presentían algo, esa grabación, en su momento, fue llevada, a Estados Unidos, por James Hurtag, que era conocido, yo lo conocí personalmente, conocido, y pariente, de un vecino, y un amigo mío, primo, este científico, que colaboró, con la NASA, en su momento, pero, colaboró, no participaba, de ese grupo, tenía los contactos, si yo lo voy a llevar, a Estados Unidos, que lo analice, lamentablemente, nunca volvió a ser casero, pero, claro, que pase eso, ¿no? con estas cosas, claro, él no supo, cómo disculparse, porque claro, él, con la confianza, que tenía, con algunas personas, de allí, de la NASA, se lo entregó, y esperaba, la devolución, para dárselo, a sus legítimos dueños, y él no sabía, cómo disculparse, porque ni él, pudo tenerlo, es más, yo sé que no lo tiene, y jamás lo reprodujo, no sé, quién más tendrá, además de lo que tengo yo, y que van a escuchar ahora, si habrá alguien, ¿por qué? porque, había una regrabación, que se hizo, de copia, y se copió un pedazo, nada más, porque no quisieron copiarlo entero, antes de, de llevárselo, no tomaron la precaución, de grabarlo entero, y dejarse una copia, exacta, porque es de casera caset, no varía nada, un caset virgen, no había ningún problema, y quedó este, este trozo, el cual yo pude recuperar, lo único que existe, como evidencia, de aquel, hecho que acabo de contar, porque, el original desapareció, la copia desapareció, y es lo que, yo te propondría, que no, que escuchemos atentamente, y que tengas cuidado, porque es, por ahí tiene un nivel, bastante alto, en determinados momentos, como que va cambiando, la frecuencia, y después, le hago un comentario al respecto. ¡Gracias! 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 Pero, este, impresionante, obviamente, ese sonido, aparte es como una música, realmente, yo me imaginaba, hay algo importante, que nos comentó, James Hurtag, que, tiene una academia, de la ciencia futura, habla de, de los ultraterrestres, y sus libros, bueno, es toda una historia aparte, ¿no? muy, muy conocido, lo pueden ubicar en, en internet, él comentó, que lo único, que le alcanzó a decir, su amigo, de la NASA, y, y que lo diga alguien de la NASA, realmente, es, muy llamativo, extraño, claro, él, por el conocimiento, y la amistad, y la cercanía, y por haber trabajado con ellos, es obvio que a él, le decían, la verdad, ¿no? Le dijeron, de que este sonido, activaba el chakra, del plexo solar, si, tiene una, una altísima energía, si, sin duda, es muy fuerte, yo, te digo sinceramente, de todos los que yo escuché, tengo los sonidos de Meyer, tengo de otros, muy parecidos, que, que ocurrieron en Chile, pero de, de todos, este, sin duda, produce algo muy, muy particular, a tal punto, que la grabación, se escucha, como una especie de látigo, que pega, ese es, este, otro, otro nivel de sonido, que no tiene que ver con el original, evidentemente, es como una resonancia, es algo, algo fuera de lo común, y también se escucha, también, ese ruido del movimiento, del perrito al lado, se mezcló todo, y se alcanzan a escuchar las voces, de las personas, para que no haya confusiones, son las personas que estaban, que se ha mezclado todo, lo extraordinario, que todo esto es, que ellos no escucharon nada, yo recomiendo, a toda la gente, que se ponga auriculares, porque hay, van a ser sonidos, por dos canales, exacto, que tenga cuidado, yo, se grabó en dos canales, pero es mono, no se olviden, después, al grabarlo, reproducirlo, que pasa, no se olviden, que hay un momento, en que es demasiado potente, hay que tener, un poco de cuidado, y manejarlo, pero de todas maneras, es, otra, evidencia extraordinaria, que me une, a las casualidades, de mi vida, que, porque tiene que ver, con las personas, que a mí me llevaron, quienes fueron, los que grabaron, y que lamentablemente, no fueron ellos, los que me pudieran, acercar al original, porque, automáticamente, cuando lo grabaron, fue llevado, y eso ocurrió, a Estados Unidos, y eso ocurrió, muy poco tiempo, antes de que ellos, me llevaran a la estancia, o sea, 82, por allí, que si yo, iba antes, y lo conocía antes, el cassette, quizá lo hubiese tenido antes, en mis manos, no, respecto de esa, de esa imagen, que es la tapa, de un disco, un long play, que se puede encontrar, en, el famoso mercado, donde todos son libres, por no hacer una publicidad, bueno, se puede allá, se encuentra, y lo tuve en mis manos, resulta que, hubo una versión, ahí está, de ese, eso, fue una edición, única, de varios long play, pero específicamente ese, de la BBC de Londres, que se hizo para Latinoamérica, donde hay sonidos especiales, que pasa, se corrió, en la estancia de la Aurora, y yo creo que, Tona fue engañado, en ese sentido, porque no creo que se haya prestado esto, por eso digo, que todos somos humanos, ¿no? A mí, Tona me mostró, y me hizo escuchar un cassette, donde, supuestamente, los astronautas, hicieron lo que yo hacía, como yo te expliqué hoy, que llevaban los grabadores, los dejaban en las huellas, se iban, se iban a buscar, en lugares muy específicos, y que salieron sonidos, extraordinarios, que cuando uno lo escucha, son, es música, una tras de otra, pertenecen a este disco, o sea, que aquella historia, de que fueron grabados por los, es mentira, y esto es probable, el que pueda encontrar este disco, ahí están, todos los temas musicales, ¿qué pasa? Hubo personas, que a rajatabla, creyeron, y están seguras, de que fue la grabación, de los astronautas, y, lo publicaron, lo publican, hasta el día de hoy, como sonidos especiales, que tiene que ver, el asentamiento de una nave, cuando una nave, está tirando una energía, y cuando está predispuesto, cada tema musical, pertenece a una situación, particular, energética, de las naves, nada que ver, son tal cual, todos los sonidos, que están en el cell on play, salvo, que la BBC, la haya copiado, los astronautas, no lo creo, porque, si uno escucha, todos los otros roll plays, son la misma característica, de música, y se nota, que son sonidos, hechos en estudio, o sea, lamentablemente, yo cuando lo comprobé, a eso, estuve a punto, de publicarlo, en los programas, que yo hacía, y descubrí, me sentí, un poco en desazón, porque digo, Cuando Tona me dijo eso, no me queda otra, que pensar, que el propio Tona, lo engañaron, todos dicen, que los propios astronautas, se lo dieron en mano a Tona, y que Tona, lo distribuyó, al audio, y la gente escuchaba, yo eso no lo sé, porque a mí, jamás me, me dijo, mira esto, tácitamente, es así, pero con el tiempo, cayó en mis manos, ese on play, ¿sabés quién me lo acercó, Marcelito Rotella, él lo tenía, él tenía ese disco, después amigos míos, que tenían, eran disc jockey, después empecé a averiguar, después lo, lamentablemente, después Marcelo, lo, no sé si lo perdió, lo regaló, pero cuando yo lo escuché, yo trabajé 40 años, es una radio, cuando yo lo llevé a radio, lo puse, y empecé a escuchar, pero estos son los sonidos del cassette, lo puse al cassette, con los amigos, son los mismos, no, esto no es así, pero que pasa, yo descubrí eso, cuando ya prácticamente, yo ya no iba a la estancia, sino yo con, que no te quepara más, una caliva de si mira Tona, acá está el on play, esto, no es esto, y cualquiera lo puede comprobar, o sea que si están difundiendo, de que esos sonidos, que puedan estar en red, escuchándolo con cualquier explicación, de que son naves, no es así, lo pueden comprobar, lo pueden comprar, por poco dinero, no debe salir más de 500, 600 pesos, y yo lo he encontrado, lo hallé, y ahí están, son exactamente los que muerden, y lo volví a escuchar, y es exactamente, claro que el disco, en la radio, escuchado bien, se escucha de otra manera, es más, si uno presta atención, va a escuchar un poquito, el sonido del disco, de la púa, hay que ser más delicadito, en la escuchar, entonces, está bien, por ahí algunos quieren creer, que hay que escuchar, que lo que escuchan es eso, bueno, yo ya ahí no puedo hacer nada, el hecho, objetivo, es que ese es el on play, con esa tapa, lo pueden encontrar, ya insisto, en mercado, ponen, este sonido sobrenatural, de la BBC, bueno, inclusive fue un sello, que creo que se fundó, solamente para algunas cuestiones, como estos discos, y otros más, y después desapareció, tal cual, bueno, muchísimas gracias, Tomás Latino, gente, hasta aquí llegamos hoy, en esta cuarta parte, de la Aurora, la serie, que seguramente, todos, se van a quedar, anonadados, primero, fascinados, segundo, y esperando la próxima, por supuesto, y bueno, muchas gracias, Tomás Latino. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, por la paciencia, y por tomarse el tiempo de escuchar.